Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. Señor Toribio el profesor. Hoy Peppa y sus amigos están en la guardería. El señor Toribio corta el césped. Buenos días, niños. Buenos días, señora Toribia. El día de hoy vamos a aprender todo sobre... ¿Qué les hace gracia? Señora Gacela, hizo un ruido al caminar. Es solo un piso muy ruidoso. En verdad debería arreglarlo. ¿Hola? Lo olvidé por completo. Estaré ahí enseguida. Niños, debo ir al dentista. Solo me iré por un momento. ¿Quién será nuestro profesor? Oh. Oh. Ya acabé de cortar el césped. Excelente, señor Toribio. ¿Le importaría cuidar a los niños mientras voy al dentista? Gracias, señor Toribio. Niños, el señor Toribio será su profesor. Yo estaré de vuelta muy pronto. Pórtense bien. Lo haremos. Buenos días, niños. Buenos días, señor Toribio. El día de hoy les enseñaré todo sobre los números. Ya aprendimos todos los números. ¿En serio? ¿Pueden decirme qué número es este? Cinco. Muy bien, Dani. ¿Alguien más conoce algún otro número? Uno. Seis. Cuarenta y dos. Oh, sí que conocen los números. Bueno, ¿conocen las letras del abecedario? Sí. C de casa. D de dado. E de elefante. Sabemos muchas letras. Bien, ya veo. ¿La señora Gacela les ha enseñado alguna canción infantil? Mari tiene un corderito. ¿Días de la semana? Viernes. ¿Frutas o vegetales? Zanahorias. Cielos. La señora Gacela les ha enseñado todo. No hay nada que les pueda enseñar. ¿Qué fue eso? Eso es el piso ruidoso. La señora Gacela lo quiere arreglar. ¿Lo quiere arreglar? Bueno, acabo de pensar en algo que les puedo enseñar. ¿Cómo reparar un piso ruidoso? ¡Hurra! Unos cuantos golpes con este martillo lo arreglará. ¿Hola? Hola, señor Toribio. ¿Cómo le va con la clase? Oh, muy bien. Les enseño a los niños cómo reparar casas. Ay, eso suena bien. Estaré de vuelta pronto. Muy bien, hasta luego. Y así, niños, es como arreglan un piso muy ruidoso. Sigue haciendo ruido. Retrocedan. Debo inspeccionarlo aún más cerca. Aquí está. Esta era la tabla que hacía ruido. Pero el piso sigue haciendo ruidos. No. Entonces debe ser esta otra. Ya quedó. Aún hace mucho ruido. Solo queda una cosa más por hacer. ¿Qué cosa es? Vamos a quitar el piso. ¡Hurra! Hola, señor Toribio. En un momento estoy con usted. ¿Todo está saliendo bien? Sí, sí. Todo está bajo control. Nos vemos pronto. Retrocedan, niños. El señor Toribio está arreglando el piso. La señora Gacela regresó del dentista. Señor Toribio, ¿qué le está haciendo a mi escuela? El señor Toribio está arreglando el piso ruidoso. Eso es correcto. Escuchen. No más ruidos. Eso es, porque ahora ya no tenemos piso. Oh, sí. Ponga todo de regreso como estaba antes, por favor. Enseguida. El señor Toribio es bueno para hacer agujeros. Y con suerte será bueno para rellenarlos de nuevo. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa.